No hay un lugar donde uno vaya por estos días que no le hablen de la reforma fiscal. Todo el mundo quiere saber la opinión, todo el mundo quiere saber qué pasa, hay muchas dudas. Nosotros tenemos el proyecto de reforma fiscal completo, ese documento, y yo creo que la gente debe tenerlo, los que lo quieran, no hay ningún problema, se les pasa por WhatsApp, sobre todo para los economistas, abogados, la gente que ha estado en alguna legislatura, miembros de partidos políticos, organizaciones sociales. Es bueno tomar esto y leerlo, porque muchas veces hablamos de oídas, de lo que nos dicen, que esto es lo que va a pasar, pero cuando vas o lo lees, mira la explicación, el Ministerio de Hacienda ha suministrado una serie de gráficos que también documentan cómo va a ser el proceso de reforma fiscal en República Dominicana. Y por supuesto hay muchas dudas y mucha aprehensión. Diciembre va a ser un mes lleno de aprehensión para la gente que cobre el doble sueldo, pero que sabe que a la vuelta de un mes la mayor parte de los productos podrían subir. Eso no hay casi quien lo quite. Aquí el debate no es si se hace o no se hace una reforma fiscal. Aquí el debate es qué tipo de reforma fiscal se hace y quién será que tenga que pagar la cuenta. Entonces es importante tomar en cuenta esto, que es ineludible. No hay nada que nos proteja de que esa reforma fiscal no se realice. Así que el año próximo tendremos reforma fiscal. La pregunta es qué tipo de reforma fiscal es la que se dará. Evidentemente siempre se dice el tipo de reforma fiscal, el tipo de proceso que se tenga, de quién paga las cosas. En un país define el tipo de país que tú tienes. Es un país con mayor vocación de justicia, donde los que tienen más, de alguna manera, atributen más. Y entonces nos ponemos a examinar cada uno de los artículos, de los postulados, de los que busca esta reforma fiscal. Hay mucha gente preguntándose para qué ese dinero, en qué va a gastar ese dinero el gobierno dominicano. El expresidente Leónel Fernández, que tiene una actividad con la prensa los lunes, dijo que el gobierno básicamente va a aumentar en dos factores determinados, que son la nómina, la nómina pública y el pago de publicidad. Realmente el gobierno no ha dicho eso, aunque puede ser un temor que diga, bueno, cómo gasta el dinero, cómo lo invierte cuando se trata de nómina o se trata de un factor que ha resultado ser irritante por las cantidades a los que llegó a tener en este país, como la publicidad gubernamental o con qué fines se tiene publicidad. El gobierno ha dicho, y en su proyecto está, que está buscando una partida relevante para el sistema eléctrico, una partida relevante para la seguridad pública, que se va a pagar, se van a contratar 20.000 policías más, una partida relevante para el tema de la salud, que sería la salud primaria, que es una deuda que tiene nuestro país con el sistema de salud. La pregunta es si República Dominicana tiene, digamos, esa determinación de hacer cumplir y que ese dinero realmente se ejecute donde se ha dicho y que nos liberen de una vez del problema que tenemos con la energía eléctrica. Nosotros tenemos un problema grave de la energía, la gente tiene que tener un mecanismo para, para, si se va a la luz, resolver ese problema. El problema de la seguridad, la gente contrata gente para su seguridad, los condominios, los residenciales, usted tiene una policía que todavía sigue dando vestigios de corrupción, que está en un proceso de reforma, pero que todavía de vez en cuando nos sorprende. Entonces, ese es el, digamos, el camino claro de que sea una sociedad que resuelva problemas colectivos. Usted, por ejemplo, dice, en Europa o en algunos países europeos, el problema del transporte no existe porque la gente puede abordar el transporte público. Nosotros tenemos más carros todos los días en la calle, tenemos más problemas con el tránsito, cómo se va a solucionar. En definitiva, de lo que se está hablando es qué tipo de país vamos a tener. Y uno de los problemas es, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con factores irritantes que beneficien a quien esté en el poder. Los salarios, los, los, el barrilito, las exoneraciones, el gobierno ha dicho y el presidente postula porque las exoneraciones a los congresistas desaparezcan. ¿Será posible que las exoneraciones desaparezcan? Esa es la pregunta. Hemos conversado todos los días con distintos sectores que están hablando del tema de la reforma fiscal. Yo sé que, por ejemplo, en Estados Unidos y este programa que se ve en televisión dominicana, hay muchos de los ciudadanos nuestros allá que están preocupados qué va a pasar con la reforma fiscal en República Dominicana. Este jueves, o sea, mañana, en horas de la mañana, comienzan las vistas públicas y yo espero que sean transmitidas y sea transmitido, que pudiésemos transmitir en horario en vivo todo lo que tiene que ver con el proceso de discusión. Mañana, cuando lleguemos a este programa, ya la discusión de la reforma fiscal tendrá poco más de una hora. Así que espero durante todos estos días. Para mí es esencial, y pienso que para todos debe serlo, de que la gente tenga ese conocimiento. Hay algunos aspectos que podrían ser modificados por el Congreso Nacional. Yo creo que contrario a lo que pasó con la reforma constitucional que fue acogida tal como el presidente lo mandó, no se introdujo ningún cambio. Bueno, a última hora se trató de poner un artículo que facultaba al presidente de la República mediante decreto a designar a quien faltara en la parte municipal. Eso es como para solucionar el tema de la vega. Eso se quitó, se discutió, fue el único punto como de desencuentro. Pero en un Congreso, en un régimen parlamentario donde la gente discute, se espera, que la gente hable, que discuta, que mire. Y va a ser crucial cuál es la posición que tienen los partidos pequeños. El gobierno ha dicho que está dispuesto a escuchar. El presidente dijo el pasado lunes que esta es una reforma que se está proponiendo y que se puede mejorar cuando llegue al Congreso Nacional. El ministro de Hacienda, que ha estado en varios programas y ha estado saliendo, casi nunca lo veíamos, pero ha estado activo respondiendo a las preguntas que se está diciendo el diálogo es una meta. De modo que nosotros tenemos que participar y tenemos que interesarnos. Yo creo que hay puntos claves como la canasta básica. La canasta básica que ha determinado el gobierno son de siete productos. Apenas hay dos tipos de víveres, la yuca y el plátano. Hoy nos estaba diciendo un diputado que estuvo con nosotros porque Germán apareció con unos guineitos que el guineito va junto con el plátano. No sabíamos porque nosotros lo diferenciamos. Cuando tú compras guineo, compras guineo. Y cuando compras plátano, compras plátano. Pero que el ministro de Hacienda le había dicho a los comisionados del Congreso que los recibió que el guineo no estaba incluido entre los bienes a grabar. Pero literalmente, digamos, que escrito decía plátano. Entonces, a los dominicanos cuando le dicen, en otros sitios le dicen guineo al plátano. Y mezclan todo. Es lo mismo plátano que guineo. En algunos países. Entonces, dice, toma un plátano maduro y es un guineo. Entonces, nosotros sí hacemos la diferencia. Según lo que tengo entendido, el ministro le había aclarado ese punto. Que son como cosas que se van a ir aclarando en el camino. La yuca queda fuera, el arroz, los huevos quedan también fuera. No estará dentro de esos productos. Pero, todas las verduras, todos los demás víveres, las mismas habichuelas. Bueno, está libre también el pollo. Ahora, ¿qué vi yo en este día, hoy mismo? A un productor que hacía el siguiente análisis. Dice, créanme que también el pollo va a subir, el arroz va a subir. O sea, no hay forma de que aquellos productos que estén exentos no aumenten de precios. Porque si tú tienes la base, todos los productos, los insumos van a subir. Pues, entonces, te sube necesariamente el producto final. O sea, que el gobierno está confiado en que eso serán los primeros meses, pero que después se va a reducir. Y no hablemos de los que se aprovechan de las circunstancias, porque ya en este momento hay gente subiendo precios bajo la idea de que viene un proceso de reforma fiscal. Entonces, eso será ineludible. Lo que sí puede contribuir el Congreso Nacional es que a esa base se aumente un poquito. Yo creo que este gobierno está haciendo lo mismo que pretendió hacer en una oportunidad del gobierno del PLD. Solo que el gobierno del PLD lo hizo al revés. Puso aquellos productos que se iban a grabar, lo puso numerando con sus nombres. Este gobierno está diciendo, mira, no te voy a grabar ni la yuca, ni el plátano, ni el huevo, ni el arroz, ni el pollo. Después, todo lo demás que tú tienes, de salir de los siete, hay otro más que no recuerdo ahora, todo lo demás está grabado. Lo que hizo el PLD fue que hizo una lista y decía, no sé cuánto, las vísceras, y fue nombrando las carnes incluso. Y entonces eso dio lugar a muchísimos memes, a muchísimos relajos, la gente le decía, y la gente lo puede ver, lo puede sentir. Esta forma de presentarlo es más excluyente, la gente no se da cuenta. Entonces, todos están propuestos para ser grabados, yo pienso que una de las conquistas fundamentales que tienen que nacer de ese diálogo que se va a dar a partir de mañana es que esa canasta básica aumente. El otro punto es el tema del pago, por ejemplo, de los impuestos a los vehículos. Cuando usted va a pagar cada año, según la propuesta del gobierno, se duplica el costo que tiene actualmente, pero lo hacen por año. Es decir, que una persona que compra un vehículo en el 2024, del 2024, compre un Maserati, pagará el mismo impuesto que el que compró un Sonata. Eso no tiene sentido. El del Maserati tiene que pagar más, el de Jaguar tiene que pagar más, el de los vehículos Mercedes-Benz tiene que pagar más, y el que tenga un vehículo, entonces se haga por el costo. Esa es una recomendación que hacía más en días, y a mí me parece que es atendible. El otro punto que ha generado mucha controversia es el tema del cine, son las exclusiones, en sentido general las exclusiones de las subvenciones que el Estado daba, las excepciones de pagos de impuestos para determinados sectores. Usted tiene las zonas francas, usted va a cambiar la legislación, por ejemplo, el régimen fronterizo de las empresas de la zona fronteriza, habría que evaluar qué tan efectivo han sido todos estos años las empresas fronterizas. Dice que no es suficiente y que además deben beneficiar a la frontera toda, no a los puntos de mayor desarrollo. Ustedes saben que no es lo mismo ir a pedernales que ir a jabón. Entonces, el gobierno está planteando, la mayor parte de los economistas que he visto hasta ahora, favorecen los cambios en el régimen de la zona fronteriza. El punto del cine, yo digo el cine, usted no lo puede cortar de cuajo, no puede decir mañana. El gobierno va a apoyar a través de un aporte que existe, una pequeña comisión, va a apoyar tal como lo he hecho hasta ahora. No da resultado. Pero tampoco da resultado el régimen que tenemos actual. El régimen que tenemos actual, yo he escuchado a mucha gente, no desde ahora, desde antes de que se propusiera esta reforma fiscal, que hay mucha corrupción, por ejemplo. No quiero decir que sea todo el mundo. Evidentemente, en todos los espacios hay diferentes situaciones. Pero de que algunos empresarios, por ejemplo, se ponen de acuerdo, van a pagar una cantidad y que hay que devolverle. Y que si no, no te apoyan para un proyecto que tengas. Esa es una situación muy difundida. No en los medios de comunicación, pero todo el que se acerca a ese sector lo tiene. Y también creo que el gobierno y en esta reforma fiscal podrían poner la mirada como lo hacen algunos países. A veces usted ve un documental maravilloso, un documental histórico de Argentina y al final dice el gobierno de Buenos Aires, con apoyo del gobierno de Buenos Aires. O usted ve un documental o una película de magnífica calidad grabada en México y al final da los créditos al Ministerio de Turismo mexicano o al gobierno mexicano o a una alcaldía mexicana. Usted ve una película española y usted ve de alguna de las comunidades autonómicas dice, mira, aquí está el gobierno de Galicia o está el gobierno vasco o está el Ministerio del Interior o lo que sea. O sea, existe una política no necesariamente de una sola mirada, de una sola institución apoyar el cine, pero apoyan creadores, películas independientes, películas con calidad. O sea, ¿cuál es el propósito de esas películas? También. O sea, y ahí pudiese tener algún tipo, yo sé que eso es muy subjetivo, o sea, ¿cuáles son los factores que determinan que una película tenga calidad? Pero no es que todo el mundo que dice, yo voy a hacer una película el brinco de la pulga y entonces ya, se me ocurrió el brinco de la pulga y yo voy, me busco un empresario, usted me da 30 millones y el gobierno dominicano me parece que tiene que financiar obligatoriamente el brinco de la pulga porque hay una ley. No, sino que se escoja, ¿no? También con eso que se le ponga ese sello. Ahora hay que buscar una manera, la gente del cine no merece quedarse totalmente al margen, hay una industria, hay unos jóvenes que están estudiando, pero del modo en que se está haciendo no, 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 no procede. Hay que reinventarse, hay que reinventarlo. Pero el gobierno lo que decidió es que le quitaba a todos, decía, no, todos, no. La cultura es importante, la ley de mecenazgo, por ejemplo, que permite para los artistas de alguna manera lo que hacen aportes, aquí los artistas pasan mucho trabajo. Esta es una sociedad que compra poco, incluso, me decía un artista en una oportunidad que cuando le hacen un allanamiento a un narcotraficante en Colombia encuentran cantidad de obras de arte que compran. Aquí compran cosas de lugo que pasan de moda, compran, montan estructuras grandísimas, pero tú no vejarte. Y esto, aunque no es una cosa lícita, digamos, pero ciertamente te muestra que no hay una vocación a comprar, apoyar particularmente el mundo del arte y que las empresas, las instituciones, los gobiernos deberían encaminarse. El otro problema es la conservación de lo que se compra. Yo paso por la 27 de febrero, ustedes han visto que se hicieron unas obras, se destacaron y hoy por hoy ahí donde está el bulevar de la 27 de febrero, eso es un desastre abandonado. Y ahí se convocaron artesanos, artistas, gente de mucho nivel. ¿Qué pasó con sus obras? Las obras públicas donde se realizan, ¿qué pasa con las obras nuestras? Entonces, hay quienes están diciendo habría que hacer algún tipo de auditoría y ver cuánto está otorgando esa ley, qué es lo que ofrece, cómo ha sido su desempeño. Hay muchísimos más puntos en esa reforma, la gente de RON dice yo no quiero, los industriales dicen yo no quiero, los de las empresas constructoras dicen yo no quiero, acoprovia habla de que según los impuestos que se van a fijar, en República Dominicana las viviendas podrían estar aumentando entre 30 y 80%, casi el doble. Es una barbaridad el aumento que ellos prevenen. Bueno, aquí hay un mercado de la vivienda ahora mismo por las nubes, una vivienda que antes te costaba 5, 6 millones, de repente, aquí te piden 12 millones, 10 millones, 15 millones, de ahí a ahí, con los salarios que tenemos, tú no te explicas de dónde sale ese dinero para eso. Entonces, el tema de la vivienda, el IPI, que es el impuesto a las viviendas, quedan excluidas las casas de las viviendas que cuesten más de hasta 5 millones, 5 millones, creo que 25 mil pesos, quiere decir que la mayor parte de las viviendas, por ejemplo, de Santo Domingo Central, que la gente la compró a un precio, pero que ya cuesta otro, según el mercado, podrían verse afectados. ¿Por qué no dejarlo en 9 millones? Tomando en cuenta que ya la mayor parte de las viviendas, usted sale con 9 millones al centro de la ciudad, usted no encuentra casi nada que comprar, tiene que irse, mucha gente se va a la Comaluta, sale de la ciudad, va a Villamella, pero en el centro de la ciudad encontrar un pequeño apartamento es casi imposible, sobre todo después del alquiler de renta corta. Lo mismo que los alquileres, cómo se ha incrementado. Yo creo que hay que regular el sistema del alquiler de renta corta, ese que haces tú por internet, por cualquiera de las plataformas, hay una más conocida, viene y alquila, alguien dice que son 100 dólares en la noche y ellos prefieren alquilar en dólares, usted lo ve en la zona colonial, lo ve en Bellavista, lo ve en el centro y dice, bueno, yo lo alquilo de este modo y los alquileres para las familias son cada día más caros, más difíciles, más inaccesibles. Entonces también como que regular eso. De modo que uno saluda la posibilidad y vamos a ver qué dicen los diferentes sectores, también hay manifestaciones, mañana por ejemplo la Occión Democrática está convocando a las 5.30 un cacerolazo frente al Congreso Nacional, 5.30 de la tarde. Hay conversatorios, mañana hay un conversatorio en un centro de los hermanos La Salle, ahí en la calle Santiago, en Gascue, hay otro conversatorio en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, o sea que los diferentes sectores aquí se están animando a conversar y eso también es importante. Y aquí se va a discutir mucho más, no va a pasar como la reforma constitucional que la gente lo deja de lado a fin de cuentas porque esto tiene que ver con el bolsillo de todos. La pregunta es quién defiende los intereses de la gran mayoría, quién defiende la canasta básica. Es importante que ustedes y yo creo que la gente de los pueblos tienen que mirar qué hacen sus diputados, cómo se pronuncia y qué hacen sus senadores, cómo se pronuncia. Hablar con sus senadores, hablar con sus diputados, ver cómo les afecta esta reforma porque vienen días muy duros y apretados para la República Dominicana. Yo saludo, yo creo que todo el mundo está consciente de saludar que exista una idea de que al menos se va a discutir en vistas públicas y de que esto habrá que discutirlo porque estos son de los tipos de temas que encienden la calle y yo creo que el gobierno lo sabe. Los actuales miembros de la Junta Central Electoral también se someten al escrutinio de la Comisión del Senado que está ponderando lo que digan, lo que han hecho. Posteriormente les toca sesionar, escoger a quienes van a proponer al Senado de la República y de ahí saldrán los miembros de la Junta Central Electoral. Se ha dicho, está regadísimo, de que muchos de los miembros, incluyendo el presidente de la Junta, probablemente se queden. De hecho, cuando uno habla con actores del gobierno, el PRM está inclinado por esto y no parece que tenga autogesión de los partidos de oposición. Por lo tanto, Román Jaques se somete al escrutinio pero corre como con, uno sabe más o menos que es muy probable que él repite en su cargo. Eso ya, incluso públicamente, algunos dirigentes políticos lo han manifestado. De modo que es importante, vamos a ver el momento en que Román Jaques fue hoy, hace un rato, que estuvo frente a la comisión que está evaluando a quienes aspiran a ser miembros de la Junta Central Electoral a ver cómo le fue, cómo habló, veamos, señores, este momento. Gracias, honorable senador. Lo primero es que en el exterior no es la misma dinámica que aquí en República Dominicana. La dominicanidad que vota tiene un sinnúmero de limitaciones. Por ejemplo, aquí, incluso domingo es día feriado y la ley establece que hay que dar en las facilidades so pena de ser sometido a la acción de la justicia aquellos empresarios y empleadores que no lo hagan. En el exterior no. En el exterior, el día de las elecciones, usted trabaja y si no trabaja, lo cancelan. El día de las elecciones, usted tiene que, como familia, hacer el cuidado de sus hijos si lo tuviese. Incluso el parqueo. En Boston, por ejemplo, se nos habló de que un parqueo le cuesta 50 dólares y usted parquearse por horas, eso significa un costo. ¿Qué propuesta puede surgir? Hay países, y eso se puede valorar a través del Congreso Nacional, el voto anticipado físico. Es decir, que se habiliten colegios electorales días antes de las elecciones, puede ser una semana, diez días antes, para que los ciudadanos y ciudadanas registradas en el electorado lo puedan hacer. Otro podría ser el voto por correo. Estamos escuchando, le están haciendo diferentes preguntas al presidente de la Junta Central Electoral. Alguien me dice que no debió ni siquiera citarse, porque ya el presidente de la Junta Central Electoral se conoce, se sabe cómo hable, cómo ha manejado este asunto, pero bueno, todos tienen que ir, van a ir los cinco miembros, también los miembros suplentes. Los titulares quieren quedarse todos, ellos están aspirando en la Junta Central Electoral. los miembros suplentes quieren ser titulares, también están aspirando algunos, hay gente que trabaja en la Junta que también está presentándose. Bueno, es mucha gente, estamos hablando de 30 personas cada día que están siendo entrevistadas. Este fue el momento del presidente actual de la Junta Central Electoral. Sería una gran sorpresa que pase otra cosa, sería una gran sorpresa. Todo el mundo sabe, teniendo el apoyo del partido revolucionario moderno, teniendo el apoyo, no teniendo objeción nítida, clara, que usted se escuche y diga, bueno, hubo un escándalo, porque Román Jaque se destinó un poco como a escuchar también cuando los partidos de oposición le decían, mira, nosotros queremos que nos cambie la gente de los funcionarios de mesa, los cambió cuando todo el mundo pensaba que era imposible. ¿Qué quieren que le den? ¿Qué es lo que ustedes desean? ¿Quieren el arroz frito o el moro? ¿El moro? Tenga moro. ¿Qué es lo que quiere esto? No, yo no quiero eso así. ¿Cómo quiere que se lo ponga? Vamos a ponerlo como usted dice y como que le dejó sin muchas alternativas de discusión. Vamos a escuchar un poquito más de Román Jaque que yo creo que por la trayectoria pública que tiene ha tenido bastante agilidad en el manejo de esta Junta Central Electoral. Venía del Tribunal Superior Electoral. Venía también de ser parte del Ministerio Público. Ha tenido muchas funciones públicas y esta probablemente era la de mayor trascendencia y todo indica que definitivamente será el presidente que se quedará ahí en la Junta Central Electoral. Menos. Las elecciones municipales no llaman la atención según estos datos y hubo una abstención de un 53%. Es decir que en el grupo etario joven de 25 a 35 años es que está la mayor abstención. Ahora bien y aprovecho nosotros entendemos que un próximo pleno de la Junta Central Electoral debe abocarse a un estudio de estas causas. No podemos decir a la ligera que esto es por una desafección de partidos políticos porque la gente hay que hacer un estudio. Por eso entendemos que por ejemplo IFES o la OEA una colaboración con la Junta Central Electoral pueda hacer un estudio científico a partir de estos padrones de concurrentes. Bueno, está pidiendo por ejemplo y dice sugiera un estudio para analizar por qué menos gente vota en las elecciones municipales por ejemplo cuál es el comportamiento electoral. Será interesante me gustaría escucharlo completo el planteamiento de alguien que conoce el sistema electoral pero nosotros no tenemos más tiempo. De quien sí casi uno está seguro probablemente que se va son los miembros de la Cámara de Cuentas. Aquí está Cándido Mercedes. ¿Usted cree que se van Cándido los miembros de la Cámara de Cuentas cierto? Sí, sí, se van. Los cinco se van. Se van. Porque no lo han sacado antes porque no han tenido la ocasión. Eso lo querían sacar. Si hubiesen ido al juicio político práctico y entonces es muy probable que los miembros de la Cámara de Cuentas salgan. No así los de la Junta. La pregunta es si salen todos o se quedan todos. Hay quienes dicen que se va solamente una persona otros que se van dos pero que por lo menos tres al parecer están más que seguros. Seguimos mirando los procesos porque es increíble lo que estamos haciendo en la República Dominicana son todos los procesos juntos. Reforma fiscal reforma laboral escogencia de miembros de la Junta Central Electoral escogencia de los miembros de la Cámara de Cuentas. Eso es un menú bastante fuerte. Y nosotros estamos pendientes de eso. Quiero agradecerle a la gente que está a través de Teleradio América a la gente que está en Estados Unidos y desde Estados Unidos alguien me escribió la lista completa de lo que aumentaría en la canasta básica. Es todo menos siete productos. Es todo menos siete productos y parece que se cuela el guineo con el plátano según lo que nos han dicho. Más nada. Entonces a eso hay que variarlo. Mañana es otro día y aquí estaremos siempre agradecida de esta inmensa posibilidad.